La presencia de la mujer en los videojuegos ha ido en aumento durante los últimos años. El público femenino usuario de los videojuegos es cada vez más numeroso y los creadores intentan ofrecer personajes con los que las mujeres puedan identificarse. ROM2 Total War permite al jugador controlar mujeres generales de varias facciones, algo que entra en conflicto con los relatos de la época. En el ejército romano mujeres no había, ni como oficiales ni como soldados. Incluso en los campamentos las mujeres de los soldados tenían prohibido residir, tenían que residir fuera del campamento, en la cárnava. Por lo tanto en el mundo militar la mujer no encontraba un lugar adecuado. La mujer desde el punto de vista jurídico estaba equiparada a los impubres, es decir, a los menores de edad. Lo que se pretendía de la mujer es que hilara y que se dedicara a las labores del hogar y que no hiciera nada más. Progresivamente la mujer va alcanzando pequeñas cuotas de poder en el sentido de que se le permite acompañar al marido en un acto público, tiene sus propias asociaciones que se dedican al culto de alguna diosa, etc. No obstante la política era otro tema. No de manera directa en la mayoría de los casos, pero sin una manera indirecta podían tener un cierto peso, una cierta voz. De alguna manera intentaba equiparar el prestigio y la magnificencia del senado de los hombres que había hecho tan grande Roma con un senado femenino que al decir de los autores clásicos se ocupaba de temas estrictamente relacionados con el mundo de las mujeres. Por lo tanto no era tampoco un senado político en un sentido estricto. La mujer para influir en política tenía otros caminos, algo menos públicos, menos oficiales, a través de todos sus esposos. Las mujeres ricas estaban bien formadas. ¿Esto por qué era? Pues porque en aquella época lo que pretendían es que las mujeres tuvieran una gran cultura para poderlas presentar en sociedad acompañando al marido y que tuvieran una buena conversación, pero también y fundamentalmente para que formaran a los hijos. Son famosas, por ejemplo, las mujeres Julio Claudias, Livia Augusta, Mesalina, Agripina, el menor, la esposa de Nerón. Intervenían en política pero influyendo en sus maridos, no de una manera totalmente decisiva y totalmente abierta. Hay un escrito de Catón que acaba diciendo, darles a las mujeres lo que ellas os piden y acabaréis estando sometidos a ellas. Tenían miedo que las mujeres tuvieran patrimonio, lo tenían, pero no lo podían gestionar. Se daba el caso de que la mujer rica dominaba al marido que no lo era y entonces lo tenía en sus manos. Por ahí va Catón, es decir, dejarlas y veréis. ¡Gracias! LaORTUNX La representación La 생각 OF